Hola, hola. Mira esta casa hermosa, remodelada, completamente, de tres recámaras, dos baños, 1,278 pies cuadrados. Esta casa está en Phoenix, en la 51 avenida y la Glendale. Tiene los quartz countertops, piso nuevo, pintura, hasta le cambiaron la tubería a esta casa, la carpeta nueva, los baños están remodelados. Esa casa está en 350 mil, está recién remodelada, todo está nuevo, hasta la plomería. Aún hay programas disponibles para ayudarte a comprar una casa con cero de enganche. Muy buenos programas, son becas que no se tienen que parar para atrás. Para más información, ya sabes, márcame, mande un mensaje al 602-487-9296. Gracias, que te has un buen día. Gracias. Gracias. Gracias.